La hermosa Córcula, una de las seis mayores islas de la costa croata del Adriático, de tamaño de la mitad de la española Ibiza y situada entre Dubrovnik y Split, se prepara estos días para otra gran temporada turística. Se trata de uno de los principales destinos turísticos en Croacia y el Mediterráneo. La antigua ciudad de Córcula, que lleva el mismo nombre que la isla, consiste en un núcleo renacentista gótico incrustado sobre una pequeña península y rodeado de murallas y torres que servían como defensa contra ataques de barcos enemigos. El casco histórico abunda en hermosos ejemplos de la arquitectura de los siglos XV y XVI, estrechas calles de piedra, palacios, iglesias y plazas panorámicas desde las que los turistas pueden observar el mar y las cercanas islas. Sin embargo, el mayor orgullo de la ciudad de Córcula es la casa en que, según se asegura, en 1254 nació el famoso mercader y viajero Marco Polo. La isla de Córcula está rodeada de un mar cristalino, tiene unos 182 kilómetros de costa, un centenar de bahías abundantes en playas y 48 islotes en su derredor. Los habitantes de Córcula están orgullosos también de sus viñedos y buenos vinos locales.